El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una propuesta para resolver el tema sobre los salarios de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, y así ponerle fin a la situación que hoy en día tiene en confrontación al Poder Judicial y al Ejecutivo. En conferencia de prensa matutina, López Obrador comentó que sería ideal que una instancia neutral interceda en el tema y decida sobre el futuro de los salarios de los ministros, ya que éstos no pueden ser juez y parte. Es interesante el tema, a mí me gustaría que esto lo tratará el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, pues es un tema bueno y de análisis sobre derecho constitucional. Hay buenos abogados. En este caso sería conveniente que una instancia externa emitiera una recomendación o un fallo, porque aun cuando le corresponde al Poder Judicial, pues se verá que son jueces y parte, eso es polémico, tema de todos. López Obrador continuó con la invitación, ya que, según sus palabras, la política es un tema de todos los ciudadanos y no sólo de las personas que se encuentran laborando en el servicio público. Antes se decía que la política era asunto de los políticos y la economía de los economistas y no, la política y la economía es asunto de todos. Dicen los que nos llevaron a esta crisis que es muy complejo el tema financiero, sin embargo, si ciudadanos, que manejan el escaso presupuesto familiar y lo estiran, hubieran estado en hacienda en todo el periodo neoliberal no tendríamos esta crisis, porque es de sentido común que no se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos. Foto, Diego Simón Sánchez, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Con información de Mamonimouls y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.